¡Mazazo aéreo puesto! ¡Marito! Me voy a ver como locas las huevas. Las huevas del perro Mackenzie. ¡Dron listo y en ruta! ¿Dónde estás? ¡Qué puta esta mierda no tiene balas hueva! ¡Ay yo no empecé! ¡Ah entró! ¡Pero que puta! ¡Vantando lo que se dice relajao! ¡No hay nada como una pared! ¡No hay nada como una pared! ¡Vamos! ¡Que no pare la fiesta! ¡Don't stop the party! ¡Qué tiro! ¡Qué pena contigo! Una vez que una compañera le dijo a un compañero. ¿Qué le dijo? Es que el man es gordito y feito, marica. Bueno, feito no, pero si es gordo y tal... Y... Pues se va a meter por lo gordo, está lleno de estrías y toda la mierda. Y el piro diciendo como... ¿No le dijo la malparidad? No, no, no le dijo eso, sino que el piro diciendo como... Es que a mí... Las mujeres con estrías... No, no me gustan, no puedo con mujeres con estrías. Y el piro pedacito ha vuelto a mierda, ¿no? Entonces le dice a la nena... ¿Es que usted no se ha hecho un espejo? Y yo... Pero es que tiene ya razón, marica. ¿Cómo se va a poner... De exigente escaleras... Stairs? ¿Cómo se va a poner así, bizajoso, todo exigente? Cuando se ve que ni el mismo se cuida de su cuerpo como para... Por ese chingo. Siguen, siguen las esters, siguen las esters. Plant? Yeah. ¿Antando? ¡Dispara, dispara! Mira. Equipo enemigo eliminado. Uff. Creo quejándose por las estrías de una nena que estábamos viendo ahí en un cordón. Esta madre que... Uff. Bueno, no ha funcionado. Juraría que le volé los ensos a un piro, pero... Sigue respirando. 큰... Lo demás se mueve un bizaje de perro. Ahí entra. Aquí 곳 tiene, acá vamos donde llevamos capítulo. Hay que botar. Cierren los meninos que no era. Hay que recuperar este estilo. Jesus Cristo muerto. � Cuerpo enemigo. Estar atrás de la pinche barra. Ah, ya la matarán, la matarán. Queda uno de los enemigos. Solo queda un agente del equipo ligado. ¡Dale, dale! ¡Ay, pendejo! ¿Qué haces? Pone la cámara en la cara. ¿De dónde, gringo? Abajo, hijo de puta, en una ventana. ¡Wow! Espectacular, gringo. ¿Viste esa kill? No, pi. ¿Te perdiste algo? Espectacular. Lo verás en un seguramente... ¡Wow! ¡Pero por favor! ¿Qué me está pasando? ¡Ay, qué camello! ¡Ay, qué camello! Solo está vivo uno de los atacantes. Solo está vivo uno de los atacantes. ¡Next! ¡No, no! ¡No! 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 Vamos a hacer una partida aquí, pero espectacular, oye. ¿Qué es esa mierda, gringo? Tú, te estás haciendo una partida espectacular, güey. ¡Tú! ¡Tú! ¿Estás de una bandera? ¿A quién mataron ni de dónde? para detonar es una actividad recargo se piolan recargando gringui, gringui estoy en problemas caprológicos prendo el de allá, el de la puerta de acá prende, prende todo, prende todo gringui no puedo levantar no puedo levantar, no puedo levantar tienes que apagar uno, tienes que apagar uno para poder prender otro o sea, tienes que apagar uno a los tres solo puedes tener prendido el otro estás protegido aquí y estás protegido acá eso, eso, eso tenemos el difusor ahí en cámara tenemos el difusor aquí buenardo ay, cueputa, ¿de dónde? ¿de dónde, gringui? mira la cámara es de afuera, es de afuera no, no sea pendejo vamos por pinear a través del man va a entrar por el, por el sureste voy a escuchar tu derecha solo faltan 15 segundos el tiempo acaba en 10 segundos puto planting tiene miedo, tiene miedo pero no nos dejamos gringo uuuh, vamos pero no dejamos pero sirvió, sirvió el miedo marica es buena gringui les pasamos la mano por la cara y no te voy a decir dónde la tenía antes así que nada espero que les haya gustado muchachos desgraciadamente para darle me gusta comételo, compártelo, suscríbete les agradezco un montón y nos vemos cuando nos veamos efectivamente un besito, un abrazo y chao pues